Como vimos, los sistemas vivos son capaces de llevar a cabo la mayoría de los tipos de transformaciones químicas conocidos. La clave de este ingenio alquimista reside fundamentalmente en las enzimas. Aunque algunas enzimas son moléculas de ARN, la mayoría de ellas son proteínas globulares de gran tamaño, formadas por una o más cadenas polipeptídicas. Las cadenas están plegadas formando un surco o bolsillo, el sitio activo, en el que encajan las moléculas del sustrato y donde ocurren las reacciones. Solo unos pocos aminoácidos de la enzima están involucrados en un determinado sitio activo. En este video vamos a hablar sobre las enzimas y la energía de activación. Bienvenidos a una nueva edición de NutriMente. Muchas enzimas pueden funcionar como auténticos transductores energéticos al atrapar energía de un tipo, ya sea química, alumínica, etc., en su estructura. Al funcionar como trampas energéticas, la estructura de las enzimas se tensiona, como un resorte al que se le entrega energía, y posteriormente puede liberar esa energía atrapada para realizar algún tipo de trabajo útil. Por ejemplo, impulsar una reacción química en condiciones celulares termodinámicamente desfavorables. Las enzimas son catalizadores biológicos. Un catalizador es una sustancia que modifica la velocidad de una reacción química participando en su mecanismo, pero sin sufrir un cambio químico permanente en el proceso. Una sola molécula de enzima puede catalizar la reacción de decenas de miles de moléculas iguales, en tiempos del orden de un segundo. Por esto, las enzimas son particularmente efectivas en cantidades muy pequeñas. En los ciclos catalíticos, las enzimas interactúan con los reactantes, llamados sustratos, con una altísima especificidad. Así, las enzimas pueden acelerar un solo tipo de reacción química en un sistema en el que están ocurriendo cientos de miles de reacciones diferentes. La selectividad con que se producen las interacciones moleculares entre las enzimas y sus sustratos depende de un exquisito reconocimiento estereoespecífico, es decir, un reconocimiento de formas entre la superficie del sitio activo y la de los sustratos. Cuando el químico alemán Emil Fischer postuló en 1894 la existencia de sitios activos, comparó la relación entre el sitio activo y el sustrato con la que existe entre una cerradura y su llave. A este modelo se lo llamó modelo llave cerradura. Sin embargo, estudios posteriores sobre la estructura de las enzimas sugieren que el sitio activo es mucho más flexible e interactivo que el ojo de una cerradura. La unión entre la enzima y el sustrato parece alterar la conformación de la enzima, que induce un íntimo ajuste entre el sitio activo y el sustrato. Se cree que este ajuste inducido crea tensión en las moléculas reactivas, que facilita el curso de la reacción. En la naturaleza en una misma reacción química pueden producirse diferentes intermediarios antes de llegar al producto final. Estos estadios químicos intermedios son átomos o moléculas que están a mitad de camino entre el reactivo y el producto. Sus conformaciones electrónicas se encuentran alteradas y sus estados energéticos son altos. Cuando su configuración alcanza un nivel crítico de distorsión, se desencadena el final de la transformación química en la que terminan por formarse los productos. La diferencia en energía libre entre los reactivos y sus estadios intermedios es lo que se conoce como energía de activación. En una mezcla de reactantes que se encuentran a una temperatura y una concentración dadas, siempre existirá una proporción de átomos o moléculas que alcance el estado crítico de distorsión electrónica, es decir, que alcancen la energía de activación. Esto es una consecuencia de las colisiones atómicas o moleculares y de la agitación térmica molecular. Por esta razón, a mayor temperatura y concentración de reactivos, mayor será la cantidad de reactantes que alcance la energía de activación. Cuando esto sucede, se desencadena la reacción. Así, la velocidad de una reacción química es proporcional a la cantidad de átomos o moléculas que estén alcanzando la energía de activación en un tiempo dado. Por este motivo, las velocidades de reacción dependen de la temperatura y de la concentración de los reactantes. Las enzimas actúan como catalizadores al crear mecanismos de reacción con compuestos intermediarios que poseen estados energéticos más bajos. Esto equivale a decir que las enzimas disminuyen la energía de activación de las reacciones. A través de la formación de asociaciones temporales transitorias, las enzimas se acercan a las moléculas que reaccionan y debilitan los enlaces químicos existentes, lo cual facilita la formación de otros nuevos. La actividad catalítica de algunas enzimas no depende de manera exclusiva de las interacciones físicas y químicas entre los aminoácidos del sitio activo y el sustrato. Muchas enzimas requieren sustancias adicionales para que puedan funcionar. Estas sustancias no proteicas y de bajo peso molecular se denominan cofactores. Ciertos iones actúan como cofactores. Por ejemplo, el ión magnesio es indispensable en todas las reacciones enzimáticas que implican la transferencia de un grupo fosfato de una molécula a otra. El grupo fosfato, cuando está en solución, tiene dos cargas negativas que se atraen con las dos cargas positivas del ión magnesio. Así, el fosfato se mantiene en posición en el sitio activo de la enzima. Ciertas moléculas orgánicas no proteicas, llamadas coenzimas, también funcionan como cofactores en reacciones catalizadas por enzimas. Estas moléculas se unen en forma temporaria o permanente a la enzima, en general bastante cerca del sitio activo. Algunas coenzimas funcionan como aceptores de electrones en reacciones de óxido reducción. Con frecuencia reciben un par de electrones acompañado por un ión hidrógeno, un protón, que luego transfieren a otra molécula. Hay varios tipos diferentes de coenzimas aceptoras de electrones. Una de las más abundantes es el dinucleotido de nicotinamida y adenina NAD, que desempeña un papel fundamental en los procesos de glucólisis y respiración celular. Nos ocuparemos del estudio de estos procesos en futuros vídeos. Si este vídeo te sirvió para aprender o comprender mejor este tema o si simplemente te gustó, por favor dale like y te invito a suscribirte al canal para poder tener a mano mucha más información. Porque lo que sabes influencia tu destino.